Este encuentro primero ha sido un gran logro de las organizaciones vinculadas a la cultura viva comunitaria. Fue una propuesta surgida por un conjunto de organizaciones de distintos lugares de la provincia que tuvo su respaldo y su acompañamiento, por suerte, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Municipalidad aquí de la ciudad también, y la Agencia Acordo Cultura, que nos dio una mano para poder congregarnos y empezar a charlar algunos temas que son importantes para nosotros en el marco de lo que es hoy la conformación de un Consejo Nacional de Cultura Comunitaria, que es básicamente el ámbito que nos permite a las organizaciones discutir los distintos problemas y desafíos que tenemos como organización y a su vez cómo tratamos de, junto con el Estado, poner ciertas respuestas o ciertas soluciones a distintos problemas que tienen nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras ciudades. ¿A qué se refieren cuando hablan de cultura comunitaria? Básicamente, la filosofía de la cultura viva comunitaria intenta un buen vivir, un vivir mejor de todos los ciudadanos. Entonces, básicamente, nuestro trabajo viene siendo pensarnos como una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad sin discriminación. Es un poco las grandes filosofías que cada uno a su manera, que organización a su manera, intenta desarrollar en sus respectivas comunidades. Estamos presentes en organizaciones de distintos puntos de la provincia, como decía Franco, de distintos departamentos, hay de Córdoba Capital, de Villa Ciudad Parque, de Capilla del Monte, obviamente de acá de Río Cuarto, de Villa del Totoral, de Berrotarán, de Alpa Corral. Y somos organizaciones diversas, hay bibliotecas populares, hay grupos de teatro, grupos de comunicación comunitaria, murgas, hay de todo tipo, ¿no? Porque eso también tiene que ver justamente con la cultura viva comunitaria, la diversidad de formas de expresión de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. ¿Y cuáles fueron los conceptos que fueron surgiendo? Trabajamos mucho lo que tiene que ver, por un lado, con lo que necesitamos las organizaciones de cultura viva comunitaria en relación con el Estado, las necesidades, las distintas problemáticas que van surgiendo día a día, muchas veces los espacios de cultura comunitaria son poco visibles para las instituciones, entonces estamos trabajando en esto de este diálogo, de esta articulación, y también sobre la necesidad de trabajar en red entre todos y todas.